Hola a todos. En el siguiente Screencast se va a proceder a explicar la herramienta Buscar del programa Granta Edupack. El programa Granta Edupack se trata de una gran base de datos que nos va a permitir obtener información acerca de una gran cantidad de materiales así como de procesos de fabricación. Además, dicho programa también nos va a permitir seleccionar materiales y procesos teniendo en cuenta las características que nosotros necesitemos. Con respecto a los objetivos formativos que se pretenden alcanzar en el presente Screencast, se encuentra en el de seleccionar las bases de datos más adecuadas de las disponibles en el programa Granta Edupack. Además, también se pretende utilizar la herramienta Buscar dentro del programa Granta Edupack así como mostrar diferentes estrategias de búsqueda con el objetivo de facilitar la búsqueda de información acerca de materiales, procesos y fabricantes. Finalmente, se pretende obtener información acerca de materiales, procesos y fabricantes que nosotros necesitemos mediante la herramienta Buscar. Para alcanzar dichos objetivos formativos, el presente Screencast seguirá el índice de contenidos que se muestra en la siguiente diapositiva. En primer lugar, se mostrarán las diferentes bases de datos que contiene el programa Granta Edupack. Posteriormente, se explicará el funcionamiento de la herramienta Buscar, donde se seguirán diferentes estrategias con el objetivo de facilitar la búsqueda de información dentro de la base de datos seleccionada. Además, también se analizará la información contenida en las fichas descriptivas de diferentes materiales y procesos. Finalmente, se mostrará una serie de ejemplos del empleo de la herramienta Buscar. Una vez abierto el programa, lo primero que nos aparece son las bases de datos que contiene el mismo, las cuales se clasifican en un nivel básico y un nivel avanzado. Dentro del nivel básico y del nivel avanzado, encontramos bases de datos de carácter general. En este caso, dentro del nivel básico, las bases de datos de carácter general son el nivel 1 y el nivel 2. Y dentro del nivel avanzado, encontramos la base de datos de nivel 3. Además, como se puede observar, también aparecen una serie de bases de datos de carácter más específico, donde se muestran materiales y procesos de diferentes sectores, como es el caso de arquitectura o de diseño. En este caso, para explicar el funcionamiento de la herramienta Buscar, vamos a emplear la base de datos de nivel 2, la cual incluye un total de 100 materiales y 110 procesos. Para ello, seleccionamos dicha base de datos. Una vez seleccionada la base de datos, vamos a proceder a explicar el funcionamiento de la herramienta Buscar. En este caso, dicha herramienta nos va a permitir buscar información entre los archivos disponibles en la base de datos seleccionada a través de una búsqueda de texto. Para ello, lo primero que tenemos que hacer será pinchar sobre el botón Buscar registros y se nos abre una nueva ventana en la parte izquierda. En la parte superior de dicha ventana nos muestra la base de datos en la que nos encontramos actualmente, que en este caso es el nivel 2. Si quisiésemos cambiarla, únicamente tendríamos que pinchar sobre el botón Cambiar. Se nos abren las bases de datos disponibles en el programa y seleccionaríamos la nueva base de datos que quisiésemos y automáticamente se cambiaría. Además, también nos aparece en esta ventana un buscador, donde nosotros vamos a introducir la información que queremos buscar en formato de texto y el programa nos devolverá aquellos registros que incluyan la información introducida. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. En este caso, si quisiéramos buscar información acerca del policarbonato, un polímero termoplástico, escribiríamos en el buscador policarbonato, daríamos a buscar y, en este caso, el programa nos muestra aquellos registros en los que en las fichas descriptivas aparece la palabra policarbonato. Concretamente, en este caso, nos aparece un material donde en la ficha descriptiva aparece la palabra policarbonato, que concretamente es el caso del material policarbonato, y tres procesos en los que en las fichas descriptivas aparece la palabra policarbonato. Si quisiéramos obtener información acerca del policarbonato, únicamente deberíamos pinchar sobre él. Hacemos doble clic y se nos abre su ficha descriptiva. Ahora, en este caso, en dicha ficha vamos a encontrar, en primer lugar, unas imágenes con aplicaciones donde se emplea dicho material. Además, también se nos hará una breve explicación del material y, si deslizamos hacia abajo, vamos a encontrar diferentes propiedades del material, como es el caso de las propiedades generales, donde encontramos la densidad o el precio, propiedades mecánicas, donde podemos encontrar el módulo de Young, el límite elástico, la resistencia a tracción, así como propiedades térmicas, eléctricas, ópticas, etc. Si seguimos desplazando la ficha descriptiva hacia abajo, vamos a encontrar una mayor cantidad de propiedades de dicho material y, en su parte inferior, encontraremos unos párrafos donde nos hablan de aspectos técnicos del material, así como las principales aplicaciones donde se emplea el policarbonato. Cerramos dicha ficha. Además, en este caso, el programa también nos permite buscar procesos. Si quisiéramos buscar un determinado proceso, como por ejemplo un proceso de mecanizado, concretamente el fresado, escribiríamos fresado en el buscador y daríamos a buscar. En este caso, nos muestra un total de dos registros en el universo materiales, es decir, dos materiales en los que en su ficha descriptiva aparecerá la palabra fresado y un total de diez procesos donde en las fichas descriptivas aparecerá la palabra fresado, entre los que encontramos el propio proceso que nosotros estamos buscando. Si queremos obtener información acerca de dicho proceso, únicamente deberemos hacer doble clic sobre dicha ficha. Se nos abrirá la ficha descriptiva del proceso, donde veremos imágenes del proceso, un esquema del mismo, así como una serie de propiedades del proceso seleccionado. Además, la herramienta Buscar también nos permite hacer uso de conectores para facilitar la búsqueda de la información que nosotros necesitamos. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Imaginad que queremos buscar información acerca del carburo de silicio, que se trata de una cerámica térmica. En este caso, en el buscador, podríamos poner la palabra carburo, el conector I en inglés, que es AND, y la palabra silicio. Pinchamos en buscar y en este caso el programa nos devuelve aquellos registros en los que aparece la palabra carburo y la palabra silicio. Concretamente, nos devuelve seis materiales donde en su ficha descriptiva aparecerán ambas palabras y cuatro procesos en los que en su ficha descriptiva aparecerán tanto carburo como silicio. Si quisiéramos buscar aquellos registros en los que aparece la palabra carburo o la palabra silicio, cambiaríamos el conector AND por el conector OR. Cabe decir que los conectores deben escribirse en letras mayúsculas. A continuación, pincharíamos en buscar y vemos como el número de registros ha aumentado considerablemente. En este caso, obtenemos 23 materiales y 17 procesos, en los que su ficha descriptiva aparecerá o la palabra carburo o la palabra silicio. Si nosotros, en este caso, quisiéramos buscar concretamente la palabra carburo de silicio, tendríamos que escribirlo entrecomillado. Abriríamos comillas, escribiríamos carburo de silicio, cerraríamos comillas, daríamos a buscar y, como podemos observar, en este caso, nos aparecen únicamente cuatro materiales y cuatro procesos en los que aparecerá en sus fichas técnicas la palabra carburo de silicio seguida. Podemos comprobarlo si pinchamos en el proceso de esmerilados. Si pinchamos en su ficha, se nos abrirá su ficha descriptiva y en alguna parte de dicha ficha descriptiva aparecerá la palabra carburo de silicio junta, como podemos observar en esta parte de la ficha. Finalmente, cabe decir que el programa también nos permite emplear el símbolo de asterisco para completar palabras. Imaginad que queremos buscar información acerca del politetrafluoretileno, conocido comúnmente como teflor, pero no sabemos cómo se escribe de forma correcta. Si vamos al buscador y escribimos politetra y le damos a buscar, vemos cómo no nos devuelve ningún registro, pero ya que no encuentra ninguna ficha descriptiva en la que aparezca la palabra politetra. Sin embargo, si incluimos el símbolo asterisco después de la palabra politetra y le damos a buscar, vemos cómo aparecen en este caso dos registros en el universo materiales, entre ellos el teflón. Para finalizar el presente screencast, os proponemos una serie de preguntas para que podáis poner en práctica lo explicado en el mismo. En este caso, os proponemos que busquéis, empleando para ello la herramienta buscar, información acerca de qué material metálico se puede emplear para la fabricación de herramientas de corte, así como a qué tipo de técnica de procesado hace referencia la crónica o bar. También, cuál es el módulo de Young máximo de las aleaciones de aluminio para fundición. Con esto, ponemos fin al siguiente screencast. Esperamos que haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.